Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos de repente, porque ya fue mi sentir, no pude más tratar de esconderle el dolor de los cubanos, no pude más tratar de remediarle esa herida con silencio, ya tenía que decirlo, era el momento. ¿Por qué tanto tiempo para que hablara y te expresara de esta forma? Porque yo quería disfrutar de mi familia, quiero tenerla al lado mío, quería, mi mamá, tenía miedo dejar toda esa gente atrás y dejarlo, tú sabes que no sé si se tomarán represalias con ellos o qué pasaba. No, tú sabes que sí va a haber represalias, o sea. Ya, ya está, ya está hecho. ¿No te preocupa que no te dejen entrar en Cuba de nuevo? Ya está hecho. ¿Podrás regresar a Cuba? Yo lo intentaré, si no me dejan entrar, su razón lo tendrán, yo en la canción solamente dije la verdad, yo dije lo que yo veo, lo que está pasando y a lo mejor de esa manera se enteran los de arriba de lo que está pasando, hay veces que ni saben lo que está pasando, ¿no? Hay una estrofa de la canción en la que tú dices, sáquenme de esa lista, ¿a qué te refieres? Sí, porque sufría mucho, sufría mucho porque, ya lo he dicho en dos o tres entrevistas, en Cuba era el, ese de la esquina, era el que, de que la gente hablaba, o este va a terminar malo, o este no sé, este no sé qué, y entonces salgo aquí que es el lugar de, de, de la, de la libertad, de la democracia y lo que, lo que encuentro es un, un hormiguero encima de mí a decirme que yo soy comunista, a decirme que si yo soy policía, a decirme que yo siempre me mantuve bien lejos de, de eso, de la policía y de, y de la política. Y entonces, este, yo el momento de que, de que tuve que hacerlo, ya lo sentí, yo las cosas quedado porque, porque la, porque la siento, no porque la gente me olía, ni, a mí me entraman, me empujan, menos camino, ¿entiendes? Así, así, soy de rebelde, porque soy, me crié así. Tú recibiste ataques, ¿no? Porque mucha gente decía que estabas en dos aguas. Sí. Vivías en Cuba, vivías en Miami, viajabas, hacía conciertos en Miami. Sí, hacía conciertos en Cuba. Pero de repente hubo una presión muy fuerte de parte del exilio. Sí, sí, empezaron ya a atacar, atacar, atacar por internet, eh, eh, y hacer sentir mal a uno porque, aunque tú creas que no, el artista es el humano, el artista siente, ¿no? El artista tiene sentimientos. Y había, a veces, con tanto que he vivido yo, y con tanto que he caminado, y con tanto, eh, situaciones que tenía en la vida, yo, a veces me pongo a mirar, eh, un comentario cuando chequeo, eh, que veo el perfil de la persona. Me doy cuenta que, que tiene más cara de comunista que yo. Y eso me, me duele. Y digo, wow, esto no, no, no me está gustando esto, me están tirdando de algo que, que yo no soy. Entonces tengo que poner los, los, los puntos sobre la mesa. Y, yendo a Cuba, y viniendo, yendo a Cuba, y viniendo, me di cuenta de que ya, ya era el momento, ya, allá, allá yo tengo mis hijos, aún, está mi esposa, está mi mamá, pero cada día la cosa está peor, y está peor, y está peor, y está peor. ¿No te preocupa de que haya represalia contra ellos? No, 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 me preocupa, pero, pero no me preocupa porque siento de que yo uso de tanto, de tanto, de tanto respeto, tanto de, de malo como de que es bueno, ¿entiendes? Porque, hasta los que toman represalia tienen familia, ¿entiendes? Y los que tienen, los que tienen familia saben, eh, el sufrimiento que, 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 que siente un hombre al tomar la decisión que estoy tomando yo. Yo estoy dejando mi familia atrás. Estoy dejando mi, 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 mi historia atrás, mis recuerdos atrás. Mis primos, mis amigos, todos están, todos, ahora mismo todos están en shock, pero están contentos, porque en la familia hubo alguien que, 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 que gritó por todos los cubanos. Yo simplemente lo estoy haciendo para ver de qué manera, eh, puedo construirlo a que se, a que todo se termine ya, y, eh, y haya una felicidad para el cubano, y se acabe en todas las, las problemáticas que tiene el cubano, que lleva tantos años con esa situación, ya está, está bueno ya. ¿Ha habido alguna reacción de parte del gobierno cubano con esta canción? No, eh, hasta ahora no, 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 no ha habido ninguna reacción, no me han llamado, mi gente no me han dicho nada. Aunque, aunque el que tenga dos dedos frente se da cuenta que, que esta canción es la verdad. Yo no estoy, eh, diciendo otra cosa que no sea la verdad. Y si por la verdad me van a, a juzgar o me van a, a castigar, que me castiguen y que hagan lo que van a hacer. Pero yo, hay que tener en cuenta que yo dije la verdad. ¿En qué momento Fidel Castro dejó de ser tu ídolo político? Te hago la pregunta, porque en el 2010, hubo un periodista que te preguntó, ¿quién era tu ídolo político? Y tú sin tapujos, sin pensarlo, dijiste Fidel Castro. Por primera vez, mira, por primera vez yo había ido para, para Europa. En Cuba, yo no había tenido la oportunidad de hacer tantas entrevistas, porque yo venía, eh, de la calle. Y en Cuba, al final, el redón nunca le han dado ese apoyo, nunca había estado así, eh, frente a... Y entonces, el, el hombre me pregunta, eh, ¿quién estudió lo político? Y yo le digo rápido, le digo, ¿quién va a ser? Ya, ya, ya curándome, como diciendo, no me metan esa candela a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre vi que los deportistas se ganaban una medalla y era, eh, se la dedicó a Fidel. A los ingenieros le daban un diploma por el mejor invento y se la dedicaban a Fidel. Y entonces, yo esa doctrina la tenía en la cabeza desde chiquito. La doctrina, la doctrina, hay que decir esto y, ay, al momento me defendí con eso. Eso aquí, desde que he, ha sido lo único que, que la gente me sacaron, me dijeron, tú dijiste esto. ¿Te arrepientes de haber dicho eso? Claro que me arrepiento, porque al final no era ni mi sentir, ni era, ni yo tenía el conocimiento para yo decir que Fidel era mi ídolo político, porque yo de política no sé. Yo simplemente me dejé llevar por, 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 por esa doctrina que tenía yo en la cabeza, ¿me entiendes? Que pensé que estaba haciendo lo correcto para cuando yo virara para Cuba, que todo estuviera bien. Pero estamos en el 2021, ¿me entiendes? Muchos, 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 muchos han cambiado su manera de pensar. Que en Cuba eran policías, que en Cuba eran administradores, que en Cuba eran parte del Partido Comunista, que en Cuba cogieron un tremendo sol todos los primeros de mayo, y yo nunca, no sé si me van a entender, pero ya, son errores, son cosas que pasan, sí lo dije, pero el que sabe, sabe por qué lo dije. ¿Me entiendes? Ya, eso, eso son cosas del pasado. ¿Qué tú le respondes a esas personas del exilio, de Miami, que pudieran decir de que ustedes ahora, los artistas cubanos que están viviendo en Miami, están haciendo esto por beneficio, porque están aquí, y aquí está el dólar, y ya, pues, allá no hay mucho que hacer en Cuba. No, no. ¿Qué le respondes? Yo, yo, te voy a decir, la verdad es que mi familia no la cambio por dinero. Mi, mi felicidad no la cambio por dinero. Y mi felicidad es mi familia. Mi felicidad son mis amigos, de verdad. Mi felicidad es estar con ellos. Ya esto yo lo estoy haciendo por ellos, por mí, sabe yo cuando yo pueda volverlos a ver, sabe Dios cuando yo pueda volver a ver a mi familia, ya que la que no es mis hijos y mi mamá, te estoy hablando ya de mis primos, de mis tías, que yo sé que tengo que afrontar esta situación, pero yo esto no lo hago por conveniencia, ni lo hago porque me dijeron, porque lo hago porque el pueblo está mal, las cosas están mal, están tomando malas decisiones, están haciendo mal las cosas, y lo único que yo quiero es con esta nación que llegue el mensaje, tanto a los jefes, como a todo el pueblo, como a todo el mundo, de una manera inteligente que acabemos de resolver la situación de Cuba. En 2016 te visité en el barrio Eléctrico. En el barrio Eléctrico. Ahí fuimos a la casa de tu mamá, vi cómo vivía tu mamá. Sí. Visitamos tu pequeño estudio, porrado con cartones de huevo. Ahí la va. ¿Qué pasó después de esa entrevista? Porque tengo entendido que no podías salir de Cuba, ¿no? Sí, había firmado un contrato, había firmado un contrato, que desgraciadamente las cosas no salieron como yo pensé, y me tuvieron como tres años sin poder viajar, que fue cuando nos conocimos, que te doy las gracias por siempre el cariño, el apoyo, y llegar ahí a mi barrio, y por ahora mismo darme esta entrevista. Pasó después que ya pude salir. Tengo una compañía que se llama Yongo, que le doy las gracias a Jaime, porque él es mí, confía en mí, y siempre está ahí al lado mío. También tengo a Kevin al lado mío, tengo a Luis. Pasó que pude comprarme mi casita, una casa que ya no es la que tú visitaste. Ya las cosas empezaron a fluir, y empecé a viajar el mundo de nuevo, empecé a trabajar, llegué aquí a Miami, me quedé para coger la residencia, para poderme mover con tranquilidad por el mundo, porque desde Cuba para nadie es nuevo, que no se puede funcionar así. Pero traté de traer a mis hijos, hace unos años, un año por ahí, traté de traer a mis hijos para llevarlos a Disney, para poder disfrutar de ellos aquí, y me le dijeron que no. Mi mujer tuvo que ir hasta barbado, sola con los niños, y dependiendo de los niños chiquitos, y dependiendo de la situación. Hasta ahora estoy trabajando, gracias a Dios ya grabé con Enrique Iglesias, grabé con Inverto Santa Rosa, grabé con Pitbull, he estado en los premios, he estado en... Me siento bien, pero tú sabes, siempre tengo esa espinita de que no tengo los míos aquí conmigo, y ahora mismo tomé ya la decisión correcta, ya tuve ya que decir lo que yo sentía, ya lo escupí ya, como aquel que dice, y estoy contento, me siento tranquilo. ¿Qué te pareció la canción, Patria y Vida? Para mí es una buena canción, una buena canción, bien elaborada, bien hecha. Aparte, lo que la interpretaron son colegas de primer nivel en Cuba, y también se sumaron dos, que eran Michael Osombo, y un acuerdo como se llama el otro, que me hicieron muy bien. Para mí el tema está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Misha, ¿qué mensaje tú le tienes a tus colegas que aún están en Cuba para que, así como tú, pierdan el miedo y se expresen? No, hay colegas que se están expresando desde Cuba, como de Omí, que mucha gente está arriba a él, pero él está diciendo lo de Cuba. Yo personalmente desde Cuba nunca me atrevía a... ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses lanzado esta canción en Cuba? Yo... ¿Dónde estuviera ahora mismo? Yo no sé, en alguna parte, en una estación de policía, o en alguna parte, porque de donde yo vengo no es donde vienen todos. Mis amigos no son los gerentes, ni son la gente importante en Cuba, mis amigos son los delincuentes. ¿Entiendes? A mí me hubiera tocado vivir lo que le hubiera tocado vivir a ellos. Yo estuviera en otra, yo estuviera en alguna parte. Yo estuviera en alguna parte. Nunca en Cuba yo me atrevía a... y siempre detuve mi molestia, porque mi papá vino para los Estados Unidos cuando el año 94, y ya el bichito se me metió en la cabeza, se iba a la luz y yo decía, ah, como todos los cubanos. Pero todo el mundo, todos los cubanos ahorita dentro de su casa. ¿Entiendes? Por lo menos en los tiempos cuando yo era joven, más chamaquitos. Todos los cubanos ahorita dentro de su casa. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Pero todo el mundo no tiene el valor de salir para la calle. Y ahora está pasando. Y hay gente que están perdiendo el miedo y esto. Pero los artistas, hay dos o tres que Santos están tomando la atribución de salir y decir esto o lo otro, como yo mismo, que el de los vistas te lo dije. Y dos o tres más que no puedo decirte los nueve porque no me acuerdo bien de quiénes. Pero yo sé que hay dos o tres que los veo cada rato en las redes. Y para mí es un orgullo. Y les estoy diciendo desde aquí que tienen un tremendo valor y que tengan mucho cuidado, tengan mucho tacto con todo lo que dicen. Que no se les olvide que están ahí. Esta entrevista la está viendo a tu mamá, tus hijos, tu esposa. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Nada, que Dios y los santos saben las cosas por qué pasan y cuando pasan. Que luchen por tener mucha salud, que nosotros nos vamos a volver a ver así, aquí, allá, donde sea. Pero nos vamos a volver a ver que ya yo tomé la decisión de decir cuatro verdades. Que reitero, esa canción es la verdad. Y con la verdad a mí me enseñó mi mamá que uno va hasta China. Y ya, vamos al camino. Hay una estrofa en la que tú dices, no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. ¿Cómo? ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Hermano, fue difícil. Tú sabes, imagínate, todos los miércoles de Siva de la Lula yo tenía miedo a la oscuridad. Mil situaciones que me vienen a la mente ahora, pero en Cuba no se puede dejar que se pase a trabajo. Pero hay una energía que no se puede explicar. El que ha visitado Cuba o el cubano sabe lo que estoy diciendo. La alegría de vivir la que tiene el cubano, la tienen pocos en el mundo y la infancia fue fea pero bonita.